...haciendo un llamamiento a ir mucho más allá de la lucha electoral. Tenemos que hacer una inmensa transformación cultural de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Nosotros somos la organización que le dijo hace mucho tiempo al país cuál era el camino de la política. Somos la organización que construyó con la sociedad las nuevas formas. Yo siempre recuerdo la primera vez que yo bajé al 15M, el primer día del 15M, cuando me decían los compañeros del 15M que no era un espacio para políticos, seguramente por esa enorme desesperación de lo que había sido la política en nuestro país. Pero sin embargo, cuando yo entré en una de las carpas, encontré la imagen de Julio Anguita en la pared. Y yo pregunté, ¿por qué si este es un espacio apolítico tenéis la imagen de Julio Anguita? Y ellos me dijeron, porque compañero, Julio Anguita fue el único político que renunció a su pensión vitalicia como diputado. Y yo les dije, sí señor, pero así lo hacen todos nuestros diputados y diputadas. Ese es el futuro de la sociedad, el futuro de la política. Gracias.